Bueno, 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 un mes después, señoras y señores, continuamos con Hollow Knight. He tenido que mirar dónde me quedé el último día, sí, lo he tenido que mirar, así soy, ¿qué le hago, no? Nada, el último capítulo dije que a lo mejor me animaba al día siguiente y no lo hice. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ir a por este soñador de aquí, ¿vale? Así que me voy a ir a la estación de la reina y de la estación de la reina, pues vamos mirando a ver qué pasa. Tenemos que ir primero aquí, al final, y ya vamos para allá. No me acuerdo de los controles, casi nada, ¿eh? Bueno, casi nada, ¿no? Nada directamente, vale. Eso es para salir volando, para pegar este, para saltar este. ¿Qué? ¡Ah, que ahí había un tío! Vale, vale, vale. Uy, 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 cómo empezamos, ¿eh? Claro, demasiado, ¿no? ¿Cómo me curaba? Vale, a la vez. Aquí estaba Conifer. Hostia, qué locura, ¿eh? Me acuerdo y todo el nombre de ese compa, ¿eh? Vale. Vale, tenía doble salto. Ok, 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 ok. No está lejos de esto ni nada, ¿no? A ver. Ajá. ¿Dónde estoy? Mejor, ¿no? Más rápido. Ahí está, ahí está. ¡Uh! Vale, pues viajo. Viajamos a la estación de la reina, hemos dicho, ¿no? Sí. Ok, ahora aquí en la estación de la reina, descansamos y ya miramos el siguiente soñador, ¿eh? A ver, tengo ganas, ¿eh? Pues este juego me estaba gustando mucho, me había enganchado bastante. Y bueno, entre una cosa y otra, pasas que cosas, cosas que pasan. No seguí jugando, pues en verdad fueron por tonterías, ¿eh? Pero... Porque he estado vagando muchísimo, ¿eh? Durante el verano. Pero bueno, también es bueno descansar de vez en cuando, gente. Nunca hay que exigirse más de lo que uno... ¡Ja! Con la cara. A ver. Este tío, ¿dónde está? Es que en su día... ¡Ojo! ¡Uy! Muchas gracias por ese follow. Mira ahí, 64. 64, bienvenido o bienvenida al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh... Repito, hace muchísimo tiempo que no juego, ¿eh? O sea... Por favor, tened paciencia. Ayudarme a... Ayudarme a llegar al siguiente soñador, por fin. Se agradecería bastante. Si quieres te ayudo, eh. Mira, a ver. Ahí está. Es la primera vez que juego, ¿eh? O sea... La primera vez que juego. Nunca me he pasado el Hollow Knight. Pues voy... En verdad es que no llevo rumbo ninguno. Yo hoy me he levantado y he dicho... Voy... ¡Hostia! Ayer terminé el directo y dije... Pues vamos a jugar Hollow Knight. Y hoy me he levantado y he dicho... Pues venga, ahí. Y el otro día... Bueno, el otro día. La última vez que jugué... El Jesús del pasado decidió ir a por el soñador que está por aquí. Lo que pasa es que como no tengo este mapa descubierto... Ya puedo nadar en el agua esta. Fea y asquerosa. Y aquí hay... De estos gemas. Así que entiendo que será por aquí, ¿no? Que nunca había ido. ¿Qué habilidades y amuletos tiene? Pues... Tengo unas pocas, la verdad. Bueno, pues... Vamos a ir investigando. Como yo creo que lo de los soñadores tampoco... Se lleva mucho tiempo de juego, ¿no? Los jardines de la reina. ¡Hostia! Este es nuevo, ¿no? El hijoputa se muere y se queda ahí pinchado. Vale, 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 vale. Esto es otra zona nueva, chaval. Qué de cosa... Qué grande es el mapa de Hollow Knight, ¿no? No me esperaba yo este mapa tan grande, la verdad. ¡Ah! Vamos a pinga los huevos, cabrón. No sabía yo que este mapa era tan grande. ¿Qué suena? Ah, vale. Lo de los huevos, eso, ¿no? Que eso... No sabía yo que el juego... Que este juego era... Tenía un mapa tan, tan, tan extenso. Vale, pues entonces nos vamos. Vamos para otro lado, venga, va. Y me creía que era... Otra zona, pero de... De esa zona. Por aquí no he venido, ¿no? Pero a lo mejor es por ese sitio, ¿no? A ver, lo que a mí me gustaría sobre todo... Ve a Conifer y pillarle ya el mapa del sitio este, por favor. De este sitio, de los jardines estos mugosos estos. De este sitio. Quiero ir a por este tío. De aquí. ¿Vale? Ese es mi objetivo de hoy. Pero es que no me encuentro nunca a Conifer. Por este sitio. Mapa de cañón nublado, así es como se llama. Ahí está, la zona volada está detrás. De una zona de un coso negro. Ah, y esa zona no puedo llegar todavía, ¿verdad? Claro, esa... Esa habilidad no la tengo. Eso es verdad, esa habilidad sí que no la tengo. Si quieres te ayudo, hombre. Si me ayudas a conseguir la habilidad para traspasar las cosas esas, pues agradece. Sí, sí, claro, claro. Yo es lo que digo. Siempre que no me hagáis spoiler del juego, podéis ayudar a todo lo que sea. Spoiler del juego me refiero a cosas de lore, que no tengo ni idea de... Que sorprendentemente... ¡Hostia! Que locura. Sorprendentemente nunca me he hecho ningún spoiler de nada. Me voy a la ciudad de las lágrimas. Vale, directamente, ¿no? Ok, pues entonces nos vamos. Vale. Todo esto para abajo, ¿no? Vamos a la ciudad de las lágrimas. Me voy a la... ¡Oy! A la estación del rey. Voy, one moment. Voy a la estación del rey. Descansamos aquí. Y te enseño el mapa. Ese tío no es. ¡Oh! Venga, va. Ah, tengo esto también, ¿eh? Aquí, descanso. A ver. Mapa. Esto es lo que yo tengo, ¿vale? La ciudad de las lágrimas, pero... ¿Cuánto me queda por ver de la ciudad de las lágrimas? Muchísimo, ¿no? Ya ves. Sí, es que esto es enorme. Sí, tengo el doble salto también, sí. Pregunta... Acertada. Vale, entonces. Voy aquí, ¿no? A esta. Pues entonces, límite del reino. Límite del reino, ¿cuál es? Esto, ¿no? Vale, 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 vale. Muestro inventario. El límite del reino lo dije el otro día, que quería pillar el siguiente soñador y ver el límite del reino. O sea, que guay, vamos. Me da igual dónde ir. Ok. Corte veloz, ciclón, gran corte. O sea, no sé ni lo que tengo, ¿sabes? Es lo que te permite llegar al soñador. Vale, pues ya está. Pues venga, pues al límite del reino. Límite del reino. ¿Cómo llegamos hasta ahí de manera rápida? Aquí, ¿no? A la estación del reino. Estación del rey y ya vamos avanzando. ¿Verdad? Perfecto. Así me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Cómo me gusta que entréis activos, hablando, diciendo hola además, presentándose. Y tienes que ir a donde dice el límite del reino. Abajo de ello hay una zona que dice que no está explorado. Aquí, ¿no? Vale. O vamos a ponerle esto, por ejemplo. Ahí tenemos que ir. Perfecto, perfecto. Here we go. Bueno, esto no he visto a donde tenemos que ir. ¿Cómo llega el límite del reino de aquí? Ah, coño. No. ¿Cómo llego? Aquí no está conectado, ¿no? ¿Tengo que venir por aquí abajo? ¿Por aquí abajo y venir hasta aquí? ¿Y para allá? No, no. Ni de coña, ¿no? Ah, es verdad. Es verdad. Vale, vale. Cierto, cierto, cierto. Que había un... Como una cuevecilla o algo, ¿no? Aquí, ¿no? Uy, coño. Que no me acordaba yo de esta gente. Es verdad, es verdad. Cierto. ¡Hostia! Vale. Vaya hostío, ¿eh? Límite del reino, pues por arriba, ¿no? ¿Mismo? Pues no, pues por arriba, ¿no? Pues está tapado. Así que por arriba, ¿no? ¡Vámonos! ¡Here we go! Uy, ¿ese tío quién era? No es hostil, ¿no? Uy. Es hostil el cadáver. Vale, entonces tengo que ir... ...por ahí para arriba. Que caen gente, ¿no? Vale, hay un caballero en la cara, ¿eh? Vale. ¡Caballero! Y esto por aquí. ¡Here we go! Y ahora esto... ...para adelante. Yo a ver si digo, ¿y ahora qué investigamos? No. Todavía no. Este tío escupe... Muy bien. Uy, 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 uy. Ya me voy a ir medio acordando yo de esto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! En el techo de una zona... En el techo de la zona que marcaste hay un banco. Oh, porque no he descansado siquiera en la estación esa. Sí, ¿no? Aquí, mira. Aquí lo pone. Vale, hay que reventar esto, ¿no? Alrighty, righty. Muchas gracias, muchas gracias. Inspeccionar. ¿Qué me ha dado? Diario errante, ¿eh? Eso es dinerito, ¿eh? Ponte tus cosas para combate. ¡Ja, ja! ¡Qué cosas! A ver, venga, ayudarme. Esas cosas sí me tienen que ayudar. Porque yo de esto no tengo ni idea. Yo tengo aquí cuerpo firme, atrapalmas, brújula, enjambre y de esto. Yo creo que para... Para el... Para el... Para el soñadono. Para el soñadono. Para el familiar ese. El último día. Hace ya millones de rápido. Millones de rápido. Millones de años. A ver. Corte rápido. Espinas de agonía. Hongo con... Espinas de agonía. Es esta, ¿no? A ver, entonces. Para empezar. Me quito eso, ¿no? Aumenta la concentración de alma. No, me quito... La brújula me la quito. Toma por culo. El enjambre me lo quito, ¿no? Toma por culo también. Y esto también me lo quito. Hongo con esporas. ¿Hongo con esporas? ¿Esa la tengo? Corte rápido si la tengo. Lo que pasa es que corte rápido... Descubrí... Que tampoco es que me hiciera mucha gracia. Corte firme me lo quito también. Cuerpo firme me lo quito. Vale. Ya te digo. Esa no... Blasón de defenso. Hongo con esporas. Emito una nube. No sé. A ver. Esta sí. Esta sí me acuerdo que me la puse. Ah, no. Tampoco me la puse. Esta tampoco me la puse. Me puse algo que me hacía... Increíblemente... Bueno, para empezar. Claro, es que no sabes qué tipo de gameplay te vas a enfrentar. Soy bastante malo a la hora de... De esquivar, ¿eh? Ahí empezamos mal. Vale, a ver. Corte rápido. Es que si me pongo corte rápido me lo quita todo, ¿eh? No, no. Corte rápido es que... Increíble, ¿no? Yo pegué... El otro día pegué mucho con... El otro día pegué mucho con... Con... Con hechizo. Lo que pasa es que piedra shaman... También te quita tres. ¿Aumenta el alcance del aguijón? No. La fuerza del portador aumentará cuando estén más cercanos al alcance... Ah, eh. Esa no era mala, ¿eh? La de casi morirte. Esa la de casi morirte no era mala. Conjuro un escudo... Permite el portador cargar... No, esto no. ¿Y por qué cuerpo firme no? ¿Qué te quita cuerpo firme? Yo es que creo que esa me la ha puesto desde el principio, ¿no? ¿Y este? Reduce el costo de las almas. No está mal, ¿no? Ah, porque voy a ir full hechizo. Pero no voy a ir pegando, ¿o qué? La coraza no es indestructible. Y se hará añico si absorbe demasiado daño. Vale, pues entonces si voy full hechizo me puedo poner la piedra shaman tal cual, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿No? Terce hechizo. ¿Esa cuál era? Esta la he visto yo antes, ¿no? Ah, terce hechizo, ¿y yo? Esta. Terce hechizo. Reduce el alma. Vale, el costo de las almas. Hmm. He perdido una chancla. Vale, aquí. Es que aquí hace fresquillo, ¿eh? Ahora mismo. ¿Y esta no? ¿Y esta no? Ahora mismo no voy mal, ¿no? ¿Tuerce hechizo cuál era? ¿Qué hacía esto? ¿Dónde estaba yo? Aquí. Reduce el coste de alma al lanzar hechizo. Vale, pero si me están pegando. O sea, si yo estoy teniendo cantidad, ¿no? Me queda así. Venga, va. Yo no sé ni a lo que me enfrento, ¿eh? Se viene lo chido. Además, no sé ni dónde estoy ahora mismo. En plan, me he quitado la brújula. Esto es terreno completamente desconocido para mí. Hostia, y ya me había pegado. ¡No! Ya me había pegado contra Hornet otra vez. Bueno, bueno, bueno. Dios se apiede de mi alma. ¡Ja, ja, ja! Nada más he empezado. O sea, a ver, te voy a hacer una actualización. Mirad ahí porque... Llevo un mes y jugaba a Hollow Knight, ¿eh? O sea, imagínate mis habilidades como puedes ahora. ¿Persigues una verdad más profunda? No es algo que los débiles puedan soportar. ¡Toma! Toma por culo. Venga, pegadlo contra ella. Let's go. Demuestra que puedes enfrentarte a ellos. No me contendré. Mi aguja es letal. Y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con las responsabilidades de su futuro. ¡Uy! Vale, ese salto. ¿Vale? Ok, va, va, va. Esto es para entrar en calor, ¿eh? Ok, encima te... ¡Ay! Encima te parrilea, ¿no? ¿Tienes tiempo para curarte? Sí. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Uy! Yo estoy muy oxidado, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita cada vez que me pega? ¿Dos? ¿Tres? ¡Guau, guau, 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 guau! Yo creo que no he llegado ni a... Ni a un tercio, ¿no? Del combate. ¡Una! ¡Ah! Con todo el de muerte empezamos bien, ¿no? Bueno, con el familiar... Perdido ese... Hubiera tú... Te hubiera quedado sin número en el teclado. Aquí es esto, ¿eh? Aquí va... Esto va a prueba-error, prueba-error, prueba-error. Vale, no pasa nada. Y lo más seguro es que me termine quitando algo, ¿eh? Ah, mira... ¡Ah! Que esto es un detalle, ¿eh? ¿Dónde está? Esto es un detalle que te ponga... Al tiesto este aquí, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Anda, que empiezo bien! ¿Edino? Vale. Una pecha a reír que te está pegando tú, que no veas, ¿no? ¡Uy! Vale, este me curo, aunque sea un toque. Las espinas esas me van a hacer daño, ¿verdad? Sí. Ah, que se las puedo tirar a ella, ¿no? Una polla, ¿no? Pues, sería brutal, ¿eh? Vale, no pasa nada. Voy a quitarme cosas, ¿eh? No me gusta este. O sí. A ver qué hay por aquí. Y si me quito este... Me pongo el trece hechizo, ¿no? Y me pongo algo más de uno. Que me permita, yo que sé, aguantar un poquito más o lo que sea. ¿Esto qué es? Reducir alma, ¿no? Tal vez atrapa alma, ¿sí? Y este que tú me estabas diciendo, este puede ser que sea buena, ¿no? Atrapa alma, ¿cuál es? Ah, el atrapa alma lo tengo ya. Ese lo teníamos ya. Este, este. Pues este vamos a probar con este. Venga, va. Pregunta muy seria. El... El de estos... Las espinas esas que yo voy a emitir, ¿me hacen daño a mí o solamente a los enemigos? Porque sería muy gracioso que me hiciese daño a mí también y yo vaya a ser aquí el bobo más bobo de todos, ¿eh? Va, increíble. Pon, pon, pon. Solo los enemigos, vale. No, porque me conozco y sé quién soy. ¿Qué es eso? Venga, hombre. Eso es como... Como la espina del Minecraft, ¿no? ¿No? ¡Hija de puta, eh! ¡Hostia, qué locura! Si es que no le estoy dando, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué troleada, eh! ¡Ja, ja, ja! Le doy un tip. Cuando se canse y esté en el suelo, usa guijón orínico para reconectar armas. Ah, eso. No sabía yo qué se podía hacer. No sabía yo que con eso recolectaba más armas. Buen tip, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bastante útil eso, ¿eh? Venga, vámonos. ¡Hacajones! Venga, pero ¿qué hace? Dios. ¿Podría tener éxito? ¿Cómo? Poh, a saber, no sé, digo no tú. ¡Ay, qué gilipollas! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo estoy hoy? ¡Uf, qué locura! Esto va a ser durísimo, ¿eh? Esto va a ser durísimo. No, no, no sé yo si yo estaba preparado para este, ¿eh? Un buen momento. Tal vez espinas por hongo. Tal vez espinas por hongo. ¿Los hongos estos? Vale, vale, total. Al concentrar alma, eso que al recoger alma yo, ¿no? Vámonos. Vámonos. Venga, va. Yo nunca me doy progresivo, ¿eh? Ayer lo demostré en la beta de Kalosuti, ¿eh? Tal curarse. Vale. Emite a un gol. Bueno, por probar algo, ¿no? Pim, pam, pum. Truco, truco. Venga, vamos. Hija de tu puta madre. Pero, ¿será cabrona, tío? Dios mío. Claro, pero me tengo que curar cerquísima. Ah, no, no, no. Wow, 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 wow. Hace mucho daño, ¿no? No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy de coña, estoy de coña. Perdón, perdón. Cuidado con la tóxica. Literalmente, casual. Wow, qué locura, ¿eh? Eso sí que ha sido una troleada, pero bestial, ¿eh? O sea, sí, esa troleada ha sido más que la de antes, ¿eh? Venga, vamos. El caso de aquí es pasárselo bien, gente. Vamos, venga, vamos. Ya vea, además Hornet es muy tóxica, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis esperando en Sillson? Muchísimo, ¿no? Venga. Hay que aprender a esquivar, que yo... ¡Ay! Pero déjame curarme, ¿no? ¡Joder! Wow. Tu puta madre es perfecta, ¿no? Y así va a ser ríe la hija puta. Pero si yo le doy a eso... ¡Vaya predic, ¿no? ¡Qué cabrona, tío! Los pinchitos esos... Le hago daño, ¿verdad? Puede estar bastante bien saberlo. Wow, vaya locura, ¿eh? Además, no hay un caminito cortito, ¿eh? O sea, es un caminito curioso. Venga, va. ¡Shop! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Oh, oscuro que se ha reír! ¡Que tú te pegas, tú! ¡Que no me ataques más! En verdad, yo soy más buena gente de lo que tú te crees, Hornet. ¡Joder! ¡Vaya locura! Es que te... Te... Te mete ahí... ¡Oh! ¡Qué barbaridad! En plan... Te acorrala de una manera espectacular, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! Te da tres toques de una, ¿eh? Me parece... Acojonante. Venga, vámonos. Pom, pom, pom. Pom. Nadie dijo que hoy no se iba a sufrir. Hoy se venía a sufrir muchísimo. ¡Pero qué hace! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cabreo voy a pillar! ¡Ya! Eso sí que es el precoz. Morir tan rápido, ¿no? Pues ya voy con dos vidas menos, así que... Imagínate, casual. Es que no te da tregua, ¿eh? ¡Hey, darling! ¡Vale! Muy buena hora, ¿eh? ¿Eso sirve para algo? ¡Me habéis... ¡Ah! ¡No, hostia, acorralado! ¡Quítate, gilipollas! ¡Mira, tío, qué pesada! ¡Voy aguantándolo, hostia! ¡Tengo el culo tensísimo, eh! ¡Venga! ¡Venga! He hecho ahí un doble sarto sin quererlo, tío. ¡Qué dolor de espalda! Yo no sé, ni... Es que, claro, el problema de esto es lo que yo dije el último día, que... Como no tienes vida... O sea, como tú no tienes... No sabes cuánta vida le queda... Pues vas como... Estoy ya, pero no estoy. Estoy ya. Hostia, casi me como eso, ¿eh? Estoy ya, pero no estoy. Así todo el rato, ¿eh? Y sé perfectamente que todavía me queda muchísimo, ¿no? ¿Cuántas fases tiene Hornet esta? Muchísimas, ¿verdad? Vámonos, venga. Anda, que empiezo bien. Ahora, la tía se pega unas pechas rey también. ¡Dios! Me culo otra vez, me la pela. ¿Qué pasa? ¿Por qué no han salido ahora...? ¿Por qué no han salido los hongos? ¡Me han robado! Venga, que me como un huevo. ¿En serio? ¿Pero eso funciona de verdad? ¿O lo estoy haciendo...? ¿Y yo polo? ¡Joder! Los pinchitos esos deberían de hacerle daño a ella también, ¿no? O sea, estaría bastante bien. Oye, lo de... Lo de darle con el aguijón irónico ese... ¿Es verdad o es un invento del copón? ¿Recupero tanta, tanta alma? Yo creo que a lo mejor me merece más la pena meterle una hostia, ¿no? Cuando se ve que cansa. ¡Ay! Venga. Y ataco para el otro lado. Es que hay que ser tonto, ¿eh? Siempre hay sitio para todo el mundo, ¿eh? En esta vida. Ahora no sé cómo prevé el ataque ese de las agujas. El ataque ese que hacen. Bestial. Ese no sé cómo prevéislo, tío. Uf, me parece una barbaridad esto, ¿eh? Que tenga que cargarme yo a Jornes otra vez. Para poder ir a por el segundo soñador. Esto me parece una locura, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba yo hoy. Dije, será un día tranquilito. Será un día tranquilito, dije. Venga, vamos. Es que lo que me toca los cojones también... Ya empezamos. Es que empiece con... Sin alma, tío. Hay que joderse, ¿eh? Uf. Mira, yo le había dado así. A ver, por lo menos la señora se lo pasa bien. ¡No! Eso hacía mucho daño también, ¿no? Yo nunca lo uso, tío. Qué rabia, tío. Se me ha caído todo, ¿eh? Ya no lo vuelvo a hacer mal. Lo siento. No os dejeis llevados por la rabia, señores. Tan cerca y a la vez tan lejos, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya ha desconectado algo, no? ¿Estaba cerquita de matarla ya? No me digas esas cosas que me ven arriba, ¿eh? Vale, vale. Me creía que se me había quedado pillado. No me digas esas cosas que me pongo tontorrón, ¿eh? ¿Estaba cerca, en serio? Pues mira que al principio dije... Oh, esta no tiene... Tenía que cazar. ¿Cómo? ¿Que se tiene que cansar cuatro veces? Sí, nada más que él... No puede ser. Me parece una locura eso, ¿eh? ¿Cuatro veces se tiene que cansar? ¡Ay, qué cabrona! ¡Qué pesada, coño! Sí, sí, eso lo tengo que usar más, ¿eh? Eso tengo que usarlo más, sí, sí, sí. ¡Uy, sí que llena, eh! Perdonadme. Pero no lo ataca, ¿no? O sea, no le hace daño. Pero simplemente llena el contado de almas, ¿no? ¡Ay! No me lo pongo, crey. Me va a matar, ¿eh? Joder, tío. Es que, claro, yo me veo, por ejemplo, en esta run, me he visto mucho mejor que en la anterior. Pero a lo mejor en la anterior le he hecho mucho más daño, ¿sabes? El salto de solado ese revienta a tope, ¿no? O sea, hay que usarlo mucho. Y yo no lo uso, prácticamente. Y en verdad es prácticamente gratis, cada vez que salte, pam, salto, salto, pam, salto. ¿No? Así tal cual, ¿no? Ya me entendéis. Qué fácil de hacer, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, salto. Ahí, otro salto. ¡Ay, qué hija puta! Aquí, salto. ¡Bum, bum! Pero, eso no. ¡Oh, joder! ¡Oh, joder, qué! ¡Mira qué cabrona! ¡Me ayudo, peces! ¡Ah, tío! No me ha dado tiempo a activar. ¡Joder! Pero, claro, con eso le hago daño, ¿no? ¡Oh, ahí le da! Ahí creo que le ha dañado bastante, ¿eh? ¡Uh! Como me ha pillado, ¿eh? No me jodas, tío. No me había dado tiempo a curarme. Veis, pero es lo que estoy diciendo. O sea, me veo que estoy jugando bastante mejor. O sea, evidentemente tenía yo que recuperar mi movilidad. Los deditos. El tener que esquivar, ¿sabéis? Pero no sé. ¿Cómo me has visto tú en esta? Yo creo que he ido bastante mejor, ¿no? ¿Cuántas veces van ya? A lo menos 20, ¿no? No, ¿cuántas no van? A ver si no. Irán como unas 10. 10, 15, puede ser. ¡Garama! ¡Garama! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! Aquí me cubro. ¡Vaya! Esa creo que ha sido una cagada, ¿eh? Le he dado bastante a esa, ¿eh? ¡Quítate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que la has liado ahí, ¿eh? ¡Josné! Aquí la he liado yo. No sé quién está. El salto de solo 2S, ¿verdad? ¡Qué forma, eh! ¡Qué barbaridad! No te cures. Podría haberme curado, ¿eh? Vamos a atacar. ¡Quítate! ¡Por la cara! ¡Vaya, vaya locura, eh! ¡Linda! ¡Buff! Bueno, por lo menos un toque, ¿no? ¡Vaya coso, eh! Esto no se puede denunciar, gente. Estaba demasiado ahí. Estaba jugando demasiado al ratón y al gato, ¿no? ¡Acción! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero jugar contigo! ¡Literalmente! ¡Qué locura, eh! ¡Venga, vamos! Ahora, en serio. ¿Me has dicho antes que tiene que descansar 4 veces? ¿Pero eso es real? ¿O te estás quedando conmigo? En plan... ¡Joder! ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¿Pero qué le pasa a esta tía? Estos juegos que dependen tanto de la azar muchas veces de que el personaje te haga un ataque o te haga otro y me tocan un montón los huevos, ¿eh? ¡Con la fuga! ¿Qué pasa, Mr. Cherry? ¡What's up, man! ¡Venga! 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 Aquí, por ejemplo, no he llegado ni a que la tía descanse pero, sin embargo creo que lo he hecho bastante mejor, ¿no? I'm good, I'm good too A long time, long time ago ¡Ja, ja, ja! A ver qué pasa aquí, hombre ¡Que nada! ¡Por Mr. Cherry! ¡I'm gonna kill her! ¡Por you, Mr. Cherry! ¡Your honor, honor! ¡Quieto! ¡Cuidado! ¿Por qué no le hago daño ahí? ¿Qué pasa, tío? ¿Que los juez no la protege o qué? ¡Egale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, su puñetera madre, tío! ¿Has jugado este juego? ¿Mr. Cherry? ¿Qué haces? ¡No! You are not that kind of games, isn't it? You're like... ¡Deb! You are more... I don't feel it, boy! You are more... Shooters Shooters Vale, 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 vale Vamos a despejar un poco el terreno Porque me he estado con un poco los huevos Tanto pinchito aquí Ninguno puede creer Me he llevado una But you gave them up Pero como ha matado Pero si le he dado a Ant Wow, 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 wow But they're ending up You gave them up I know what that feeling is Venga, vamos, por favor No sé Qué número de Tres Pero Quizás 25 O algo Por favor ¿Alguien me puede decir Que me estoy acercando al final? Nada más que por venirme Un poco arriba O no No sabéis Que me como un huevo Pero es que veis eso, tío O sea, los predios que hace la tía Son increíbles también, eh ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Uff, vale, a ver, esperate Wait a moment, Mr. Cherry Estoy muy, 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 muy focusado Ahora Ha 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 . december last year oh my god what kind of games do you play like no one no 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 nothing else like than than shooting when you hear well you try hunter strike and baloran but for me those those video games are more frustrating than than these ones well for me those video games are very frustrating those video games are all old please, someone who knows in the chat, tell me if you are close this attempt is good alright alright you are a pro player yeah that's a challenge yeah ostia que locura la que estoy liando eh wow 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 que estoy troiando eh que lo que hace? pero dejame salir de aqui wow 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 ufff vaya liada eh ¡Vamos! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Hostia, que troleada, eh! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es muy difícil! Voy a intentar probar otra cosa, ¿eh? Reduce el costo de las armas, consigue más armas, aumenta las armas... ¡Buf! Tengo que hacer otra cosa, ¿eh? ¿Esto cuánto es? ¡Uno! La fuerza del portador aumentará cuando está más cercana a la muerte. ¿Y si hago esa? ¡Que me llevo todo el rato cercano a la muerte! A ver... Esto se supone que es... Daño progresivo, ¿no? Y si viene todo el rato por mí, yo creo que esta es buena, ¿no? Vamos a intentarlo, por favor. Vamos... Vamos... Pim, pam, pum... truco truco. ¡Garama! saca a lo mejor el daño que hace es mínimo pero bueno, algo es algo todo suma que cabrona eres me voy a curar he preferido curarme mucho pincho hay ahí no ¿estás streamando, Mr. Cherry? ha descansado dos veces ahora lo hace durísimo no hay algo que pueda hacer no hay alguna manera de la que pueda shetarme sin tener que matar a esta tía en plan, bueno, shetarme antes de matar a esta señora o es que me la tengo que matar ya, ¿no? no es así como yo used to ha, es lo que pasa a mí solo pasa a los mejores venga, hombre pues creo que con el E2 este concentra arma también, ¿no? me lo puede hacer pisul, eh muchas gracias por ese solo un momento como tema The Fox Captain in Fire muchas gracias no me lo puedo creer wow, 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 wow troleada, eh vale, la ataco dame arma no venga, venga venga, vamo, vamo venga, vamo estoy muy taiso ahora, venga ¡Uy! ¡Ahora! Vale, no tienes rush. No hay que tener prisa, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No hagas eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué troleada, tío! ¡Qué troleada! Le he hecho daño, creo, ¿eh? Con el E2 este, con el plapete esta. Cuando jugué esto... ... en el stream... ... pero... ... quizás piensas que es una mentira, pero... ... me ocurre también. ... que cuando jugué al streaming... ... soy mejor que en el stream... ... como... ... no... ... en algún... ... ... ... o... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Estuve rompe! ¡ thats the first time I let my gameplay I know what I say. me estoy enfocado en mi gameplay y es difícil entonces intenta imaginar cómo difícil puede ser hablar en inglés y en español intento enfocarse en este tipo de bolsa ¿cuánto daño hace el error? ¿alguien lo sabe gente? quiero que pacha y encima no le doy como me estoy cabreando tranquilo, tranquilo es que además no es un combate que sea enjoyer no es un combate que te permita disfrutar no, es un combate muy tenso porque por ejemplo el del familiar ese si te permitía disfrutar ibas tranquilo, no sé cuánto pero el de Horner no porque es muy frenético entonces no te permite descansar ni un poquito además es Shia que flipa la gashí alas así alas alas a Me curo. ¿Pero será hija de puta? Dios mío. Más pincho ahí que pinchín, ¿eh? El pinchos. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Vale, esa creo que es un buen ataque, ¿eh? Me cago en... El picho ese. Su puñetera madre, tío. Sí, hombre. No salgo de aquí, ¿eh? Venga, vamos, vamos. ¿Vale? Segunda vez, ¿eh? Me cago, tío. Uf. Me cago, tío. Oh, como me la ha jugado, ¿eh? Pero, ¿por qué me pincho? ¿Por qué me pincho? Guau, 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 guau. Uh. ¡Ah! No haga eso, Jesús. ¡No! Por favor, reneje. Sé bueno conmigo. ¡Me he botado! ¡Me he botado, no! ¡I did it! ¿Me voy a curar? ¡Uh! ¡Qué fuerte eres! Podrías haberlo... ¿Cómo? Podrías hacerlo si tuvieras voluntad. Pero, ¿podrías alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción y conociéndote a ti mismo? Hazlo entonces, fantasmas de Hollow Nest. Adelante. Graba esa marca en tu coraza y proclámate rey. ¡Soy rey! ¿Soy rey? ¡Soy rey! ¡Y voy echando una peste! ¡Qué flipa, no! Coraza desechada. ¡Uf! No vea, ¿no? Mirai. Gucón es más desafiador. No sé, ¿eh? No sé. ¿Pero? ¡Ojo! Marca del rey, ¿eh? ¡Holucres Renac... ¡Holunest Renacerá! Reconocerá un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. ¿Qué está pasando? ¡Correle que se derrumba! ¿Qué dice? ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Ja, ja, ja! Vamos a guardar. Y ahora soy un nuevo gobernante. Me voy a quitar esto, me voy a quitar esto. Me pongo la brújula y el enjambre, ¿no? Y algo más me podía poner. ¿Qué tenía? Cortes rápidos... ¿Qué más tenía, gente? De uno. Cuerpo firme, cuerpo firme. En verdad el cuerpo firme es una tontería, ¿no? ¿O cómo? Da igual, no lo tengo cuerpo firme. ¿Para qué sirve cuerpo firme? En verdad, no lo he notado, ¿eh? No lo he notado casi nada. A ver, ¿qué se me ha descubierto el mapa? Pero aquí no tengo... Tipo... Una corona o algo de eso, ¿no? Vaya feo, ¿no? No te hagan para atrás. Ah, que me voy para atrás con los ataques de la quejón. Pues no me había dado ni cuenta, la verdad. Chulísima que sí. El más mamahuevo. Entonces, ¿ya puedo cruzar los sitios esos? Esto es guapo, ¿no? Y si descubro cosas, no. Vale. Ahora tengo que ir a la cuenca antigua. ¿La cuenca antigua estaba para abajo? Sí. Esto es más fácil. La cuenca antigua creo que me la pasé ya, ¿eh? El otro día. ¿Qué me vas a hacer descubrir ahí en la cuenca antigua? Es que esto está todo investigado ya, ¿eh? Sí, pero abajo del todo. Tipo, ¿por aquí o qué? Ah, es verdad que había una... Había una puerta, ¿no? ¿Cómo se llama este? Tierras de palacio. Vale. Hay que venir por aquí. A la atracción del rey y para las tierras de palacio, ¿no? Vale, vale. Cierto, cierto, cierto. A tu soberano le va a escupir. Por favor, con poco respeto. ¿Estos bichos ya qué son, tío? Son... Vale, vamos a venir por aquí. Uf, me siento mamadísimo ahora, ¿eh? Siento que nada puede conmigo ahora mismo. Fuera broma, ¿eh? Ha sido... Ha sido un combate duro, ¿eh? ¿Puedo venir por aquí? Sí, ¿verdad? Vale. Me tendré que curar primero, ¿no? ¿En la UD? Vale. ¡Hola! Mamabicho. Venga, vamos. Me han dado ahí duro, ¿eh? Oye, pero ¿no reconocen a su soberano o qué? Y esta puerta... A ver cuándo la podré abrir, tío. Yo no soy el putísimo rey, ¿ya? Tierras de reposo, ¿no? ¿Lo han dicho? Sí. Noventillo. Sí, pero tenía que ir a tierras de reposo, ¿no? Primero. Para poder llegar hasta allí, bien. Es la cuenca antigua, pero tengo que ir hasta allí, ¿no? Ah, no. Tierra de palacio. De palacio, de palacio. Por un instante, no. ¡Oh, tío! La que estoy liando. Espérate, ¿dónde estoy ahora? Bueno, 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 bueno. La que estoy formando. Qué barbaridad, tío. ¿Cómo se llama? Si no está, ¿no? Boca sucia, sendero verde, estación de la reina. ¿Esta a lo mejor? ¿Estación oculta? Vale, vale. Buenísimo. Qué locura. La que he liado un momento. Buah, qué barbaridad. Eso de jugar sin ventilador. Últimamente, no sabía el calor que estaba haciendo aquí estas tardes a esta hora, ¿eh? Estoy aquí, ¿no? Hay una... Ah, que está para atrás. Para allá no. No quiero. Para allá. Voy a sentarme en el banco, ¿vale? Venga, vámonos. Dios. Era todo esto, ¿verdad? Todo lo que tenía que ir. Sí. Abajo, ¿no? Abajo y por abajo. Vale, vale. ¿Cómo me acordaba que estaba este mamaping aquí? Igual, no llego. Ahora sí, ¿no? Seres superiores. La palabra... Ahora sí. ¡Woo! Hostia, esto es guapo, ¿eh? Que me tire sin miedo. ¿Cuánto de hondo llega esto? Que esto lo tengo yo que subir ahora, ¿no? El abismo. Vamos por aquí, por ejemplo. ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Wow! Hostia, vaya mal rollo, ¿eh? Este juego es que da mal rollito, en verdad, ¿eh? Si no te has dado cuenta, todo este lugar está hecho de que ahora es que... Sí, sí, sí. Y aquí están las almas, como... Como cuando te matan. ¿Te quitan dos de daño cada vez que te toca una? ¡Uh! Flipa, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira. Justo lo he estado diciendo. Me matan. Me matan y estoy muy lejos, ¿eh? Y no recuperas alba, ¿no? ¿Y para dónde sigo? Que no recupera vida. ¡Viva! Que no rellena la concentración, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Sube, sube a la ola, ¿eh? ¡Uf! Tía, vaya loco, ¿eh? Vaya subidita, ¿eh? También te digo. ¿Qué? ¿Qué coño? Activaste el faro. ¿Y qué hace el faro? ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¿Otra vez? ¿Qué? Tengo miedo, ¿eh? ¡Bum! ¡Uf! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Vaya reflejo, ¿no? ¿Y ahora aquí qué? ¿Tiro tú para allá? Ya lo he hecho, ¿verdad? Vale. Vale. Vale, he subido por aquí, no sé para qué, ¿eh? Vale, en verdad daba igual, subió y bajaba, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Capa sombría. Capa sombría. Presiona RT. Para recibir avances rápidos hacia delante. Oculto en la sombra. Usa la capa para... Ajá. A través de enemigos. ¡Uh! Guapísimo, ¿no? Pero se recarga. Vale, vale. Tienes recarga. ¡Ostras! Esto es guapo, ¿eh? Y ahora pues así. ¡Huevo arcano! ¿Esto qué es? ¿Un nuevo de estos? Ah, no. Esto me ha dado, ¿no? A ver, es feliz. Esto es guapo, ¿eh? Este juego... Este juego fue Goti de su año. Porque desde luego eso lo merece, ¿eh? Y el faro pregunta seria. ¿Para qué lo he activado? Quiero para adelante, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Para que el lago no te matara. Pues menos mal. Claro, pero yo creo que si no llega a haber sido Indy... Se lleva el Goti, ¿eh? A ver. Es que un juego de plataformas como Goti, no sé, ¿eh? Bueno, este año va a ganar Goti, desde luego. Con el astrobot, ¿no? Está diciendo la gente. Vale, vale, vale. Y esta gente... Lo que pasa es que yo no los he visto antes, pero... Claro, son... Esto es un cementerio, literalmente, ¿no? Son todos cadáveres. Vamos a seguir investigando por aquí. Uy, muchas gracias, por favor. Vamos, un tío vivo. Que me dé vida, por favor. Pues como se agradece, ¿eh? Gente viva. Claro, además los otros no te dan ni geos ni nada. Uy, aquí está cambiando esto, ¿eh? Que lo use ahora. ¿Qué? Chillido del abismo. Pulsa B, mientras lo mantienes hacia arriba para... Dios... Hago mucho más daño, ¿no? Entiendo. Todo guapo, tío. Se me está... Se me... Y ya está. Estas son las cosas que se consiguen aquí en el abismo. A ver, como el que ha conseguido poca cosa, ¿no? Pero... Guapísimo, ¿eh? La verdad es que lo que me gusta de este juego es que no... Ahora mismo, por ejemplo, no tiene ni nada de banda sonora. Entonces le da súper tétrico. Ahora toca subir todo. Guau. ¿Y si voy por aquí, qué? Ah, que no puedo. Ja, ja. Seguro que eso es canon, ¿no? En plan... Eso es un evento carónico de todo jugador de Hollow Knight, ¿no? El intentar subir por ahí y no poder. ¿Por dónde recomiendas? Ya da igual, ¿no? Aquí me voy buscando a las mañas, ¿no? Vale, por ahí no hay nada. What the fuck, man? Ahí. Ey, 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 ey. Vale. Pero es una subida... Apabullante, ¿no? O sea... Apabullante. El vocablo de mi abuelo de 58.000 años. Ya ve. Y es una subida flipa, ¿no? Vale. Claro, tarda bastante, ¿eh? En recargarse eso. Entiendo que es porque está bastante cheto. Eso de que puedas esquivar a los enemigos me parece una burrada, ¿eh? Venga, sigue subiendo. Tenía que probarlo, tío. Aquí estoy ya. ¿Qué pasa, Orne? ¿Cómo estamos? Anta, veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento y ahora te envuelves en la sustancia de su sombra. Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido, yo no comparto esa parte de ti, ese vacío crucial. Qué curioso, pues, que tal oscuridad me dé esperanza. Dentro de él veo la oportunidad del cambio. Te enfrentas a un viaje difícil que puede crear una oportunidad. Prolonga la éxtasis de nuestro mundo o enfrentarnos al centro de la infección. Te pediría que tomaras el camino más difícil, pero terminaré, pero termine como termine. La decisión es tuya. Bueno. ¿Vale te queda? Voy a cerrar la puerta, gente. Un momento. Estaba solo en mi casa, pero viene ahora mi madre y... ¿Qué dice? Aprovechando que estamos aquí y arriba, mira cómo se llaman los fantasmas en el diario. Voy. Diario. Diario de Pitácora. Buah, ya ves. Hermano. Y sombra. Hay que tener vida interior. Deshortarla para obtener su poder y estar completo de nuevo. Ah, vale. Este sí yo. Vale, vale. Hermano, eh. Todos son hermanos míos. Todos los que he matado. Bueno. La vida es dura, ¿eh? Estoy sensible aquí. Así es, Bologna. Vale, y de aquí ya si puedo ir a por el gilipollas ese, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, espérate que tonto soy yo aquí. Sí. Vale. Let's go. Vamos para acá, ¿no? Que es para la estación esa. Descansamos aquí. Tenemos feos, ¿eh? A ver, vamos a ver el mapa. Que no vea... El mapa tiene que ser enorme hacia abajo, ¿no? Dios. Shiava, qué locura, ¿eh? Vale. Pregunta muy seria. ¿Me pongo aquí? ¿O... Voy al sendero verde y bajo? ¿Por aquí, no? ¿O qué? ¿No? ¿O por aquí? Ya he dicho que era una pregunta bastante seria. ¿Dónde recomienda? ¿Estación de las reinas, sendero verde o ciudad de las lágrimas? Mejor desde los páramos fúngicos. O sea, entiendo la estación de la reina, ¿no? Que los páramos fúngicos no tengo yo la de esto puesta. No tengo el mapa comprado porque no he visto de no me he encontrado yo a Conifro. Sí, pero lo vamos a conseguir. Por eso, desde aquí, ¿no? Desde la estación de la reina, ¿no? Coño, que desde aquí se puede viajar. Venga, vámonos. Let's go. El diseño de la cabalgada está muy guapo, ¿eh? En plan, así más... Más de esto. Más dibujito, ¿no? Está chulo. Me gusta jugar Hollow Knight también en directo. He pensado, como llevaba tanto tiempo sin hacerlo en directo, dije... Mira, pues lo que hago es... Me lo... Me grabo. Me lo voy pasando... Fuera de cámaras y tal. Pero es que me gusta que me ayudéis, tío. Está muy guapo. Porque además soy... Soy bastante activo, ¿eh? En Hollow Knight. Eh, vale. Sigo hacia arriba, ¿no? Entiendo que también está chulo. Wow. También está chulo ayudar a alguien que no osa jugar los juegos. Fue hacia arriba y después derecha. Hostia, vaya locura, ¿eh? La que pegan esta gente es espectacular, ¿eh? Vale. ¡Guay, ey, ey! ¡Guay! ¡Ay! Me ha pillado un torrón. Así a ver, bicha. Aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Me acuerdo de este sitio. ¡Ajá! Pero ya me lo puedo tirar. ¡Ajá! Es verdad que aquí se escuchaba ya con mi Fer. ¡Y hago así! ¡Qué guapo, tío! Cómo te vas haciendo mayor, ¿eh? Sí, sí. Ve a investigar. Ve a investigar que había en el techo. ¿Qué pasa, compañero? ¡Jo, jo! Por extraño que seas o lunes, estas cuevas cuentan con un nivel de rareza completamente nuevo. ¿Has visto la puerta oscura de abajo? Resulta bastante perturbador estar cerca. Hice lo que pude para evitarla. Por suerte encontré otra ruta para entrar. Aunque me chamusqué un poco tras pasar por algo de ácido. Sí, pues yo he tenido que pillar por ahí, compañero. Hay un edificio. A él me justo debajo de aquí. En medio de un lago. Es una maravilla de observar. Intenté entrar, pero se ha convertido en un nido de esas criaturas peringosas y transparentes. Uy, son tan asquerosos. Y te da una desagradable sacudida si los tocas. ¡Oh! Aquí es donde tenemos que ir, ¿no? Vale, pues vamos a mirar todo esto, ¿no? Antes de ir. Archivos de la maestra. Vale. Adiós, Gonefer. Vamos a mirar por aquí. Buah, vaya limpieza, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ah, que hay! ¡Que hay bombas en el suelo! Vale, vale, vale. Bastante importante eso de saberlo. Y yo te he rayado, ¿sabes? Eso ha sido un poquito falso, ¿eh? Ha sido un poquito. Bastante falso, porque estaba yo aquí metido detrás y me ha pegado. Me ha pegado mucho, ¿eh? ¡Uh! Exquivation. A topeation, ¿eh? Ya, te voy a curar. I should have stayed up. ¡Uy, uy, uy! Es para abajo, ¿no? Vimos antes. Estoy bien para abajo. Pero por aquí yo ya he bajado antes, ¿no? A mí me suena a eso. A mí me suena a este sitio, ¿eh? ¡Hostia puta! Me ha dejado temblando, ¿eh? A ver, esto es recarga de vida. Me da miedo, ¿eh? Tanta vida aquí gratis me da... ¡Uh! Son bastante complicadetes, ¿eh? De conseguir estos bichos. Los han de esquivar. ¡Eh! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Este reino se ha repleto de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago de ácido. A pesar de la vista, no puedo evitar sentir familiaridad. Hay algo que revuelve mi mente. Aunque aún no sé el qué. Pensé que mi deseo de descubrimiento era lo que me traía aquí. Pero ahora parece que es otra cosa. Este edificio me atrae. Puedo sentir cómo me llama. ¿Me atrevería a entrar? Yo no sé tú, pero yo voy para entrar. Espérate. Voy a hacer captura, ¿eh? No sé cómo habrán salido. Para. Bueno. Capturita de pantalla. ¿Para qué? Pues para... Para la miniatura. Archivos de la maestra. Pero por aquí se entra. ¿Por qué? Eh, ahí hay un banco. Uy, uy, uy. Que aquí hay un banco. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡Qué miedo! ¡Se vienen los chidos! Vale, está abajo. Uf, me he cagado, ¿eh? Ah, por esto aquí hay un banco. Porque hay de todo, ¿no? Hay de todas las cosas hostiles que se pueda uno imaginar, ¿no? ¿Qué ha explotado ahí? Por la puta cara, ¿no? ¡Sí, hombre! Vaya locura cuando te matan, ¿no? Si aquí te matan... Lo que hay que pasar por ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, digo yo? ¿Qué nos pasa con este tío, no? ¡Ay! ¿Cómo se esquiva eso? Ha venido mi compa, ¿no? ¿Me está ayudando? ¡Ah, que tengo yo que aguantar, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, pega ya. Ahora, pues vamos a mantener la vida. ¡Ay! ¡Ay! Vale, 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 vale. ¡Casa! Vale, 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 vale. ¡Me cago! ¡Vale! Vale, ¿cómo sabes cuándo te va a tirar esto o cuándo te va a tirar lo otro? A prendérselo, en verdad, ¿no? Vale, a ver si puedo... Va, una sí, una no, ¿no? ¿Me mata? Necesito vida, eh. Hostia, abulo de vida, tío. Pégale un hechizo, claro. Pero me va a matar, tío. Y mira que creo que no es difícil, boss, ¿eh? Creo que no es complicado, tío. O sea, me ha pillado muy tonto al principio. Un ataque de estos para arriba y lo mato cien por cien, vaya. Venga. ¡Ay! ¡Me tiro contra él! ¡Hay que ser tonto! ¡Guau! Vale, ahora la gracia, ¿eh? A ver dónde está mi... ¡Pruf! ¿A dónde está mi esto, no? Mi vida, ¿no? ¿Está muy lejos? Seguro. Vale, con tranquilidad. Tampoco hay que cargárselo todo. Este tío sí va a hacer falta cargarse. ¡Uh, uh! A ver si cojo por aquí. Vale, por aquí no cogí antes. Vi ahí por donde fui antes, ¿eh? Que me fue bien. Vale, no es tan complicado tampoco, coño. Va, 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 va. Ahora ya sé cómo funciona el boss. Ya no me va a pillar tampoco por sorpresa aquí. Que antes me pilló que salió ahí y ¡pam! Me dio una. Así, de gratis. Imagino que esto te habrá trucos y todo, ¿no? En plan... Mira, aquí no tira, por ejemplo. O va random. ¿En serio? Vale, le he dado un hechizo, por ejemplo. Hace un... Hace un ruido distinto. ¡Uh! En todo el píxel, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! No le he dado, tío. Vale, aquí también. Ah, ahí ya estaba intocable, tío. ¿Vale? Me tengo que aprender los sitios, ¿no? ¡Ah! ¿Me ha dado dos? ¡Casa! Ni sipe ni polla, tío. ¿Vale? Buah, ya ves, eso le ha hecho un montón de daño. Lo he mandado a Cancún, ¿eh? Lo he mandado lejísimo, ¿eh? Venga. Yo empiezo a rodear. ¡Venga! A ver, es que si voy así, no puedo, Jesús. De toque en toque y tira porque me lleva la corriente, pues no se puede. ¿Vale? No me puedo caer aquí, tío. ¿Vale? ¿Por qué hay veces Que abajo recarga antes Que otras No entiendo Al atacar hacia abajo Hay algunas veces que va más rápido que otras Venga vamos Paciencia si en verdad los bots No hace falta hacerlo tan rápido ¿Qué has caído? Me lo hice Vale, 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 vale A la segunda No está mal Muy bien GG bro Well done mates No está mal eh A ver seguramente Se puede hacer mejor Sí Pero Había ya entrado en cada una de estas ¿Veis? Qué especial En desarrollo ¿Qué es esto? De derecha izquierda Vale, por izquierda Voy a subir eh Vamos a investigar todo Uy, esto es una pedazo de De hueva, ¿no? Algo brilla dentro del tanque También te llama a ti Veo que no es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Aunque he perdido Gran parte de mi memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar El conocimiento del reino Y en su interior Se almacenó ella misma Para salvar a Olunet La maestra se convirtió Voluntariamente En un sello Pero sobre ella Conjuró una protección adicional Aunque no puedo recordar Lo que sucedió Tomaré parte en ello Me he Me ha llamado aquí Ahora Para revertir esa protección Todo ello Con tu ayuda No, compañero No dudes La decisión del cambio Fue suya No mía ¿Sabes que lo harías? Y parece estar De acuerdo con ello Una figura Duerme en el tanque Toma Ostia Para la diversidad Un sello Un mundo Siempre inalterado Los sellos Deben romperse Para siempre Para siempre Mejor Un final Mejor Un final ¿Qué pasa ahí? Eso era lo que pasaba Tremenda troleada Vale Vale La maestra Encima me dan uno Que se llama Maestra Monomon Se llama Segundo sello Destruido Estaba dormido Estaba dormido El móvil cargando Y lo tenía ya El 100% La vida La vida de la señora Se ha apagado Y su sello Se ha roto Lo que intentas Es muy difícil Pero he visto Tu destreza De cerca Y ella también Te creería capaz Sigue tu camino Pues Y permíteme Que descanse un poco Habiendo completado Esta hazaña Empiezo a sentir Miedad Vale A ver He visto que por aquí Había algo Aquí a la derecha De izquierda Perdón Un tanque lleno La docencia No tocando No sé qué Esta tía era Una científica ¿No? Una investigadora Investigaba Investigaba cosas Está muy chulo Este escenario Vale Por aquí Ya se va uno ¿No? Bueno Vea Como he notado Pero aquí Sigue habiendo Electricidad Guau Locura ¿Eh? Vale Electricidad Y malos Malos ¿Sabes? Enemigos Enemigos Enemies Vale 1200 1200 Vaya locura Clavado Vamos a descansar Y ya por aquí No hay nada más ¿No? Gente En lo de esto De la maestra No hay nada ¿No? Ahora vamos a ir A ver A verlo De los sellos Vale Vale Claro Pero en verdad Los páramos Fúngicos Cuando vas A pegarte Contra esta tía Lo has descubierto Prácticamente entero ¿No? ¿Aquí qué hay? Porque Aquí hay algo ¿Lo qué es? Ah Lo de los geos Abre una cuenta Esto merece la pena ¿Hay alguien? ¿Merece la pena Abrir una cuenta? No No merece la pena Vale Vale ¿Que no? ¿O que no hay nadie? ¿Te imaginas? Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que ha cambiado? No merece la pena Y es una estafa Que cabrón Boca sucia Vamos a boca sucia Hace tiempo que no lo visitamos Ya ¿Lo siguiente que queda Es solamente El tercer soñador? No Quedan más cosas ¿No? Bueno A ver Como queda Puede quedar De todo ¿No? Si quieres Te enseño A activar algo Vale Vamos a ver Vamos a ver Si, si Vamos a ir A esto Si, si O sea No me quiero terminar ya El juego Si no Aquí está Aquí está esto Pocione Porque tengo que elegir Una pastilla Izquierda o derecha Me quiero elegir Te explotaban Venga una dorada ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Uf Estamos haciendo cositas Descender ¿Qué es? ¿Qué es? Gloria maestro Gloria maestro De los aguijones Aumenta el dominio De las artes Y la tradición Del portador Lo que permite Concentrar el poder Más rápido Y desatar Las artes Antes Tía Eso está top ¿No? Por ejemplo Me quito este Ah bueno Claro Aquí no Me lo voy a quitar Nada gratis Al menos A los acantilados Aulladores ¿Dónde está eso? Acantilados Aulladores Aquí a la izquierda Pero si esto Del principio No Vale Pues voy para allá Me tiene ahora mismo Bastante en ascuas Ya estoy aquí Ahora mismo Has conseguido Mi completo hype Como no sé Que viene aquí ahora Vea donde se inicia El juego Vale Voy Que ya que estoy Me pillo esto Me pillo los dos De vida extra ¿No? Era para acá ¿No? Y no era ¿No? Aquí ¿No? Ah no Coño Por aquí Completamente ciego Para acá Para acá Perdón Perdón Aquí Dios Que recuerdos ¿Eh? Ahora a la izquierda Mi cara Ha tenido que ser Espectacular ¿No? ¿A dónde estoy yendo? No ¿Esto qué es? Fuera de Fuera del reino ¿No? De Howlucris Espérate porque aquí he visto Que hay un banco Esto se podría considerar El límite del reino Pero esto ya lo he descubierto Yo lo ponía aquí Pero esto ya lo he visto yo ¿Eh? A mí me suena esto ¿No? ¿Ve? Esto ya Aquí había una tía Que ya la he matado yo ¿No? ¿Sigo a la izquierda? Sigo a la izquierda Seguimos a la izquierda Ahora abajo ¿Pero por aquí? Abajo Siguiendo la pared Siguiendo la pared De la izquierda ¿O qué pared dice? Vale Esta pared ¿No? Ok Aquí estaba Conifer Sigo por abajo ¿No? Esto a mí me suena Haberlo hecho ya ¿Eh? Rompe la pared Ah, esta Mira Pues no lo he hecho Ojo, ¿eh? Vale, vale Ser superior Esas palabras no son Son solo para vosotros Estas Ya no unas malditas Se tienen hasta el infinito No hay nada más allá Los necios que quieran Atravesar este vacío Deberán pagar el precio Y renunciar a las valiosas mentes Que otorga este reino Que este reino otorga Diario y errante Vale Seguimos para abajo Ay, coño Para abajo y derecha, ¿no? Aquí Arriba al lado del diario Vale O sea, que tengo que volver ¿Qué hay arriba del diario? Ah, coño Mira Uy, la de cosas Que hay ocultas, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Uy Un cadáver El cadáver de un granito ¿Qué es esto? Con aguijón No puedo con aguijón Con eso, ¿no? Vale, vale, vale Con eso era Uh ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¿Qué está pasando aquí, hombre? Acabas de invocar al chamuco Jejeje Ah, me creía que se iba a mover Ve a boca sucia Al chamuco Al chamuco, hermano Lo que asocia estaba para arriba, ¿no? Y ahora todo para arriba Lo siguiendo esto Estas cosas me pasan por seguir en la corriente ¿Por qué? Vale Vale Claro, también esto es porque tampoco tenía la que hacer Me gusta, me gusta Que me hagáis estas cositas Para acá, ¿no? Espera, para acá Para arriba, ¿no? De verdad, igual Todos los caminos llevan a Roma ¡Pum! Y esto iba a boca sucia, ¿no? Bocas sucias Ahí está, a ver ¡Tío, te lo cargas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Pum! Es para arriba, coño Guapo, ¿eh? El chamuco Vamos a volver a pillar esto Que es vida extra Pero esto Antes, antes tanto daño no me han hecho, ¿no? ¿Cuánto me han quitado la vida extra, tío? Hostia, la que he liado, ¿no? Este tío es ¡Babala! ¿Qué no? ¡Brum! Mmm Nos ha llamado Habla con el maestro Esto sí tiene pinta La linterna se ha encendido La linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada Un buen escenario has escogido Este reino Fertilizado por gusano y raíz Tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendrá lugar Y tú, amigo mío Tu papel está lejos de acabar Cuando la linterna brilló Tu rol fue elegido Nuestro contrario escrito en fuego jarlata Ansiosos estamos de verte comenzar Pero antes un poco de iluminación necesaria Niño gris A través de esta tierra mi familia se divide Recogiendo esa esencia peculiar de mi raza La llama La llama en sueños Busca a los míos Toma su alma y devuélvemela Juntos lograremos maravilla Pero no te apures, pequeño Para esta tarea no viajarás solo Mi chico te guiará hasta la llama Y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente Como tú, el chico tiene un rol En esta tarea Solo él de tu lado Se fue Me ha dado algo, ¿no? ¿Aquí o qué? Aquí está el chamugo El portador debe buscar los grimarios Y recolectar sus almas Las llamas que no se han recogido Desaparecerán en el mapa del portador Aparecerán, aparecerán ¿Esto era? ¿Y ahora qué? ¿No veo a la que he liado, no? ¿Aquí o qué? ¿Nas? Ah, nos ha llamado, nos ha llamado ¿Por qué nos ha llamado? No importa, no lo digan Ah, vale, digo lo mismo ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Reventar cada uno de estos o qué? Me ha llamado extraño y siniestra Aparece de repente Uh, me llena de terror Creo que mejor intentaré ignorarlo Ah, entonces si ahora ¿Cuánto es? Dos, ¿no? En el mapa Uh, aparecen llamitas Yo, bueno, llamitas no Llamarabas, ¿no? Qué locura, ¿eh? Pero tampoco hay tantas, ¿no? ¿Cuántas hay? Son tres nomás, ¿no? Uno, dos, tres ¿Solo hay tres? Qué, qué feo, ¿no? O sea, qué poquito, ¿no? Yo me esperaba esto algo más top Tienes que coger en total tres Y volverás a hablar con el tipo de la compañía Te mejorará el amuleto Después tendrás que ir a por otras tres Y así Ah, vale ¿Y el amuleto para qué sirve? Nada más que sirve para esto, ¿no? Sí, ¿para qué me va a mejorar el amuleto? Si solo sirve para eso Es una tontería, ¿no? A ver, de momento no me lo voy a pillar, ¿vale? Pero, bueno Yo aquí tenía Eh Mira, aquí había algo, ¿no? Ese pequeño hace Que llamas Que te hace 23 No, hace 24 Ah Este tío quería llevarlo con él Porque Sujetarlo te permite correr muy rápido y sin descanso Como si fuese joven A ver ¿Qué me recomendáis que me compre de aquí? Pues lo de las llamas A lo mejor lo hago Eso sí lo hago fuera directo El fragmento de vasija, ¿no? El fragmento de vasija Porque de esto me queda Más cara me queda uno, ¿no? Ahí está, ahí está 900 euros, ¿eh? Pan Entero Vale Y ya tengo otro circulito ahí al lado Guay Y esta tía No pasa nada, ¿no? Ah, pasa nada Pasa nada Vale Pues parece a mí que lo vamos a ir dejando, ¿eh? Porque Bueno, a lo mejor No, espérate Vamos a pillar las tres Vamos a pillar las tres llamas Y lo dejamos, ¿vale? Por aquí Eh, ¿qué me quito? Me quito este Y este, ¿no? Y me pongo este Porque este, hombre Aumenta la cantidad de armas Ese está bien Venga, vámonos Ah, ese es el niño Ah, qué baco Voy acompañado Tengo ya Este es el chamuco, ¿no? Ah, mamá huevo Ah, coño Pero tengo que ir para arriba, ¿no? ¿Cómo llego hasta aquí? Espérate Voy a la ciudad de las lágrimas Viajo a la ciudad de las lágrimas ¿Cómo se llegaba hasta aquí, gente? Ah, que aquí había un ascenso Es verdad ¿Y esto? Uy, coño Que me ha asustado ¿Este quién era? ¿Qué hacía ese? Es verdad Que desbloqueé el ascenso este Y no me acordaba No me acordaba Está bien Todavía que me la estaba buscando Todavía que me la estaba buscando Todavía que me la estaba buscando Qué gracioso, ¿no, tío? Es un toque a un huevo acojonante, ¿no? ¿Cómo le hago daño a eso? ¿Cómo le hago daño a eso? Ya va consumida, ok Vale, ya ha desaparecido, ¿no? Guay, 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 guay Vale, 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 vale Venga, vamos a volver aquí Viajamos a la ciudad de las lágrimas Pillamos Y luego vamos al sendero verde y pillamos, ¿no? Ok Ahora para volver a un parkourcillo gracioso, ¿no? Si no recuerdo mal Bueno, el mismo que para ahí, en verdad Ah, en verdad es tonto, ¿no? Dios, locura Aquí no quería entrar, ¿no? Pero, hostia, qué barbaridad Que he estado guapo, ¿eh? He ido de una He hecho Pleno merestial, ¿eh? A ver, vamos a recuperarnos aquí A los almacenes, ¿no? No con el niño al lado A ver, la verdad es que el niño toca un poco los huevos, ¿eh? Eh, almacenes de la ciudad ¿Me queda agua? Uf, poquita agua me queda Tengo que gestionar Por no salir, ¿no, Flo? Vale Descanso aquí Vámonos Vale, le he dado de una, ¿eh? En verdad, tienen vida, ¿eh? Solo Como ya Me he dado, ¿eh? Buah Vaya Ahí te he dado de alta Buah, locura, ¿eh? Vale Otro menos Let's go Está guay, está chulo Está guay este Esta misióncita Vale, y aquí hemos dicho Aquí, ¿no? A los senderos verdes Esto Sendero verde Let's go Vamos a romper todos los paris Eh, para arriba Vale, por allí Uf, va a estar complicado Bueno, vamos a seguir por aquí Ahí va yo a utilizar eso Esto es flojísimo Para arriba Para arriba Te digo yo Para arriba No sé cuál A ver, puede ir para abajo también Pero yo creo que por arriba Es más rápido ¡Hostia! No me acordaba yo de eso, ¿eh? Guau, qué susto ¡Ja! ¡Qué susto más tonto! Y ahora es Para abajo Por aquí para abajo Este explota, ¿no? ¿No había uno que explotaba? Había uno que explotaba, ¿no? Cuando se moría Para acá Y ahora es por aquí Y por aquí, ¿no? Para abajo Hostia, a lo mejor No me acordaba yo Que esa gente cargaba Me creía que iban a venir Todos tranquilísimamente Por aquí para abajito Claro, por abajito No iba a ir a nada ¡Ja, ja! Para abajito es por aquí ¡Uh! ¡Coño! Ahí, ahí Claro, hay que ir matando también De vez en cuando Para los geos, tío Que a los geos me ayudan A mejorar todas las cosas A tener más equipamiento Y así Y no los estoy pillando Porque, a ver No estoy matando a tanta gente hoy Por ejemplo Aquí está el niño este, ¿no? Ahí le he dado mucho, ¿no? Vale Eso hacía mucho daño Ay, he fallado Tío, ¿qué pasa, tío? Me lo estoy comiendo, ¿eh? O sea, no estoy esperando A tenerlo al lado Ni nada de esas cosas, plan Bueno, al contrario, plan Voy de una De boca, por ejemplo Playoff Ahora que iré, yo metí ¡Sale! Vale ¡Sale! ¡Sale! ¡Cajadón, eh! Vale ¡Listo! Ya salió al otro, ¿eh, no? Llama consumida Entonces Pero este niño Solamente hace daño Solamente hace daño En el último En el último Nivel En verdad Ese sí que es un poco mierda, ¿eh? Que no te ayude antes O ya me está buffando a mí Porque si me está dando buff Hombre, pues agradece Pero si no Bueno, pero está guay La Para hacer otra cosa Está gracioso Vale Reventamos este Subo por aquí ¡Arriba! Y ahora para acá ¿Y ahora que era? ¿Por aquí arriba? Mierdón Y no se muere, ¿eh? Ahora Hostia ¡Para acá! ¿Para acá? Ah, no, coño Para acá no es Tengo un pavo de sillento Por la cara Aquí sí Vale, vale, vale La verdad es que los senderos verdes Son un poco liantes Descansamos Y vamos a llevarle Lo de esto A este niño Bueno, a este niño no Al padre Baby Baby Coming After you Impacientísimo Boom Boom Hola Boom Hello El calor de la llamada Que has recogido El acto inaugural Magistral El aire y herve De emoción Querido niño Te has portado tan bien Deja tu fuego Que arda más brillante Vale ¡Wow! Precioso en sí Pero el baile continúa Sigue cazando Esa dispersa Esencia escarlata Cuando el chico Se llene con la llama Una vez más Vuelva al escenario Y a continuación Comenzará ¡Ostras! Así parece que pegue, ¿no? ¡Tará! Lo suyo sería Que hiciese daño Porque, hombre Se ve bastante poderoso ¡Eh! ¡Si hace daño ya, eh! A lo mejor no mucho Pero algo hace, eh ¡Wow! O sea, que el niño Haga 23 Que el aguijón Al máximo haga Uno por ahí Y otro por aquí Y otro ya al final Vale, pues eso Eso sí que a lo mejor Lo voy pillando Fuera de cámara Si tengo tiempo Y tal Y voy Y voy tranquilo En plan Ya, por ejemplo Mañana Nos jugaremos Al Hollow Knight Pues El jueves Pues si mañana Tengo tiempo Y tal Pues mañana ¿Qué día es? Ah, sí Mañana sí Mañana sí Mañana es martes Yo soy todo perdido, tío ¿Qué día es? Hoy martes Vale, vale Pues mañana Ahí está Mañana Directo Especial Aumentando Al niño Este Todo lo Chetándolo ¿Vale? Así que Señoras y señores Damas y caballeros Por aquí me despido Mañana vamos a ir A por todas las llamas Que hayan salido En el mapa O sea Este de aquí Otro aquí a la derecha Y otro aquí abajo Así que vamos a ir A por todas Y vamos a Chetarnos Con el niño ese Que tiene pinta De estar bastante Bastante cheto Así que nada Señores Un saludo a todos Y como me suelo despedir Nos vemos En el siguiente videito Adiós